¡Ale, soy Kuki! Kuki bañada Obviamente es por algo en especial Yo no voy a aparecer así bañada Si no es un video especial El día de hoy es 24 de diciembre ¿Eso qué significa? Que es noche buena ¿Qué significa que es noche buena? Que mañana es navidad Igual, sinceramente No sé por qué este año Seguramente es por el tema de la cuarentena Y por el tema de que ya Como que todo es un bajón Navidad este año como que Me chupó un huevo Yo siempre fui la típica Histérica que Ansiosa Que quería que sea navidad Que quería que sea navidad Que quería que sea navidad Pero en navidad nunca hicimos nada Y siempre yo quería que sea navidad ¿Por qué? No sé Porque quería que sea navidad Pero este año No Este año es 24 de diciembre Y no estoy ni emocionada Supongo que es porque estoy creciendo Y además este fue un año de Entonces como que ya me la baja No sé por qué No sé qué tiene que ver Y muchos me pidieron Que haga vlog Así que nada Voy a hacer un vlog De mi navidad Y para los que no sepan En año nuevo Sofi va a hacer el vlog Porque el año pasado El vlog de navidad Lo hizo Sofi Y yo hice el año El vlog del fin de año Así que esta vez Lo cambiamos Y yo hago el vlog de navidad Y ella hace vlog de fin de año No voy a hacer como un prepárate conmigo Porque va a ser un vlog Van a hacer tomas de Diferentes momentos del día Son como las 6 de la tarde Y yo me bañé Pero nada Me quiero maquillar un poco No sé Mira Primero Outfit El outfit ya me lo puse No es un outfit Tipo muy wow Josefina Que fachera que estás Porque no salgo de mi casa Entonces no me importa Es una chompita que me compré hoy Y un short De fin Completamente Común y corriente Tengo ese rayo de sol Que me molesta demasiado Pero no puedo sacarlo O sea Me molesta mucho No me voy a poner mucha base La verdad Me voy a poner corrector Nada más Y tampoco les voy a hacer un tutorial de maquillaje Ya saben Yo no me sé maquillar Vamos a hablar de la navidad De este año Miren Yo les digo para mí lo que va a ser Para mí esta navidad va a ser A las 12 Llega Papá Noel Y abrimos los regalos Antes de eso Comemos Y una vez que abrimos Nuestros regalos No sé qué va a pasar Ahí se termina la noche Literalmente Este año nosotros con mi familia decidimos Al ser cuarentena y todo eso Decidimos hacer el amigo invisible Cada uno agarró un papel en una cena Con el nombre de un participante de la familia De un integrante de la familia Esa persona Le iba a tener que hacer el regalo A esa persona por navidad Así que A mí me tocó Bauti Supuestamente ninguno sabe Cuál es el amigo invisible Pero sí Todos los de la casa me preguntaron Tipo Me pidieron ayuda Para que los ayude con su regalo Así que relativamente ya sé quién es Ya sé a quién le toque Pero no importa Al juego se juega igual Y los regalos ya están en el arbolito Así que nada A las 12 o por ahí Más o menos Lo vamos a abrir Y lo van a ver Me quiero poner mucho rubor Porque me quiero poner mucho rubor Lo único malo que puedo destacar De las navidades de mi casa Es que literalmente somos nosotros cinco nada más Me voy a intentar hacer el delineado No sé cómo me va a salir Estoy concentrada Epa No está tan mal No está tan mal Necesito el espejo Esperen Última vez me estuve delineando mucho el ojo Porque se me cantó el culo Tipo No por ninguna razón en particular Simplemente me gusta delinearme el ojo Porque me gusta delinearme el ojo Entonces estoy practicando Cómo hacerlo ya Y creo que yo le case un toque la mano Epa, re lindo Capaz voy a cambiar algo de acá Pero me gusta Bueno, nada Y ahora lo mismo del otro lado No están exactamente iguales Pero me gusta Bueno, ahora me voy a poner El queridísimo rubor La que dijo que no se iba a maquillar mucho Termina manchada completamente Me gustaría ponerme el labial igual Pero no lo voy a hacer Porque estoy en mi casa Y no voy a salir Y va a decir Una incomodidad del pedo Ahí está Una No La cagué Hasta el navidad la cago No paro de cagarla Lo único que hago son cagadas No quiero cagar el leñado Eso me gustó como me quedó Ahí está Ahí está Ahí está Se dio el toque ¿Glotecillo para aquí? ¿Glotecillo para allá? Ahí está No, me dejó como bastante color Me dio el sol Vi la luz Vi la luz Espíritu navideño Espíritu navideño Ay, no se me enfoca Uy, tengo hipo Bueno, nada Les quiero mostrar un toque Ahí hay arrollados salados Esa torta de panqueques Que no sé cómo se... Se llama Vamos a decirle torta de panqueques Ahí creo que tenemos No, matambre no Es esa carne que Se ponen los sanguchitos Ah, mi mamá Hace sándwiches de pollo Todo dice que los sándwiches de pollo Mi mamá son ricos Y miren, acá está el arbolito No, se los mostré Ahí está Coquito Ahí están los regalos Ahí está el arbolito Y miren, este es el regalo más lindo Coquito también Tiene un regalo Ven y todos tienen una inicial Porque hay regalos para todos Cuando pueda hacer algo importante Les muestro Noche de paz Noche de amor Noche de perreo Mucho perreo, ¿eh? Hoy Hoy Se rompe tarima Rompe tarima Rompe tarima Rompe tarima Rompe tarima No me mojó No me mojó No me mojó Le queda lindo el vestido ¿Me queda lindo? Sí Muchas gracias Noche de paz Noche de amor Noche de perreo Como baila la tía La tía este Noche de perreo Sí, es verdad Saca un pichillo ¿Qué haces? ¿Quieres? Y sin pensar No me mató No me mató Ni qué No me mató No me mató Te baila, carajo Navidad Kiki, 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 Papanel No, Coco culiano No, Coco culiano No, Coco culiano No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Mira la pantalla! ¡Muyo! 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 Papi, un saludito a la cámara Saluda, saluda ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y feliz! ¿Es espíritu navideño? ¡Eleu tiene espíritu navideño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Scary! Quiero el gorro de Vicky Zipolitakis Es buenísimo Quiero gorro de Vicky Zipolitakis Bueno, si no, este culo natural No plastic Acá adentro estará mi regalo, a ver Ahí adentro estará mi regalo Tan chiquitito ¡Un carbón! ¡Me rompí en Shikhe! ¡Te volví a ir! ¡Cuscríbete a la escuela de Vicky Zipolitakis! ¡Es en este momento que sabía que el roja de Vicky Zipolitakis! ¡Hola! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Bueno, estamos yendo a ver si a las 8 de la noche hay una heladería abierta, cosa que no va a pasar porque es 24 Tuvimos toda la semana para comprar helado, ¿y cuándo quieren comprar helado? ¡Es 24 a las 8 de la noche! ¡Oh! Bueno, así que nada, ¿estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos acá? Estamos acá Estamos los que estamos ¿Sabes qué te parece que estamos acá? ¡No se escuchan! ¡Hola! No están abiertos ni los semáforos, te digo Está todo cerrado No hay nada Dos cosas voy a decir La heladería cerrada a 8 y media que son 8 y 40 Dos Ya hay un idiota tirando cuetes y perros ladrando ¡Qué gente idiota! El tema de los cuetes no es solo por los perros Los nenes autistas sufren muchísimo y mucha gente grande con problemas de audición Los nenes principalmente y obviamente los animales Entonces, el no seas idiota No tires cuetes, pedazo de put Que lo único que haces es cagar a otras personas y o animales ¡Idiota! ¡Peso pelotudo! Encontramos una heladería abierta ¡Woohoo! ¡Hola, hola, hola! ¡Scary! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Estamos cargando a Nasta y dice ¡Ay, me susto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja ¿Te querés sacar fotos de tus panes, papi? ¡Muy bien! ¡Papá hace pan re rico! Yo le dije que quiesaba panadero pero no quiere Pero hace panes re rico, o sea, está coquito quiere Le tiré el pico de la mamá No estoy despidiado todavía Ven, la compárteme ¿Realmente no te gusta mi chombita? ¿No te gustó mi chomba? Mi abuelo, te vas a acordar al no sé un tío Me la compré hoy Levis Bauti se está cambiando Me estoy cambiando, voy a ser el más fechero de la familia Mi cuarto es un desastre ¡Navidad! ¿Qué le pediste a Papá Noel? ¿Le pedí paz mundial? Le pedí salud ¿Qué es lo más importante? La Play 5 ¿Realmente crees que te la va a traer la Play 5? Yo creo que sería una sorpresa ¿Igual para qué te pones zapatillas ahora? Para mostrar el outfit Me gustan las medias con esas zapas Vení, desfilá ¡Vamos a ver el desfile de Bauti! ¡Que le corte un huevo al perro! No cámaras Bueno ahora lo más importante La comida Comida navideña Esto es peseto Esto es peseto relleno Matambre relleno Eso es un arrollado salado con aceitunas Tenemos mirinda Cunnington Porque no nos alcanzó para la Coca-Cola Y después tenemos la torta de panqueques ¿Qué torta? La torre de panqueques ¿Quién le abre pancito? Yo ya me lo abrí Está muy rico Está mucho de carne Está muy rico pa Si lo hubiese hecho hoy estarían mejores Tengo un suéter navideño Tengo el aire ahí y me da frío Pero nada, yo comí Y me estoy dejando espacio para el helado Y para el arrollado dulce Que eso me va a dar un dolor de panza increíble Y voy a terminar cagando en el baño Pero la voy a pasar bien porque es rico Salud, el viejo hecho borra No, no se brinda con agua ¿Cuántos medís? 1 cm de 2 Ahora va Medís 2 cm más que yo ¿Por qué se medía? Llegamos, Manuel Ojo, ropita Abrilo Para que el perro se le salta Oh, bermudita La necesitaba Oh, la mochilita Ok, la subió, la subió Son auriculares Son auriculares Pégalo para todos Pégalo para el chico aquí Espíjate Sí Sí La muda La muda El pibli El pibli Tiempo El pibli 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 ¡Immergente! Hago bravas con la envoltura no quedamos sin papel Para los que no sepan, yo pedí una picharita ¡Uuuu! ¡Buenarda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para hacer karaoke ¡Lleve a Eddy cantando! ¡Esos días estabas cantando! Vos de la pieza Cookie, está chocha con su regalo navideño Del regalo navideño ¿Nos vas a tocar? ¿Nos vas a cantar algo? ¡Le voy a cantar una canción! Hace una foto tuya, cuenta en mi cartera Un beso y vete a ser pequeño por la carretera Fuiste tú Te vas hasta decir que es hora de decir tantas cosas Tienes que querer la espina o no hacerte rosa La nube gris está bien por la parte de un paisaje Es momento de probar los regalos No sé cómo sucede A mí no me pegues No, 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 no El tatuaje está en la pierna Les voy a presentar a la presentadora La nueva animadora de navidad La contratamos hace 5 minutos No, 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 no No, 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 no Hola chicos, ¿cómo están? Me dicen por la cataracha que es Sofía Que no es la pared de la zapatilla Que te vayan a buscar tú Acá está en la puerta Hoy es el cumpleaños de nuestro queridísimo Señor Jesús Hace 2020 años que nació Hoy tenemos el cumpleaños de Jesús Jesús, pasa adelante por favor Jesús Jesús Jesús, pasa adelante por favor Jesús 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 Está muerto, está muerto, se murió Cuando me escribes suena valiente Pero depréndenos y tenis Una perra sorprendente Te envío problemas de tierra Te envío canciones de 440 Te envío las promocionas de maravilla Igual que estuvimos por Venezuela ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Coqui! Ya empezaron los imbéciles a tirar pirotecnia Son unos idiotas, boludo No sé si se escucharon el video No sé si se escucharon el grito que voy a pegar Metanse a la pirotecnia en el culo Bueno, yo 25, creo que acabo de terminar el vlog Pues los 25 que es Navidad Tipo, no hacemos nada Parece una idea, me acabo de despertar Son las 3 de la tarde Y me estoy comiendo papitas Todos en mi casa están durmiendo Así que nada Veo si hago algo más y si no, chau ¡Ajú! x